Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero yo sé que me llueve Aquí estamos, con la alegría de siempre, te veo la una Oye, estamos hablando en el corte acerca de todo nuestro hashtag De nuestro, lo bueno y lo malo de... Revuelo Sí, 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 están reventando las redes Escúcheme, es que es divertido, siempre hablar del ex o de la ex es divertido Para mí es divertido Depende del caso Depende del caso Pero estábamos hablando acerca de la novia, del otro lado del ex Es complicado, pero a veces no lo saben manejar o no lo sabemos manejar Creo que ahí prima una situación Uno o una, todos y todas, tiene que saber poner su lugar Es decir, uno tiene que respetar a quien le... No le puedes prohibir a tu chico o a tu chico con quien sale, con quien no sale, con quien toma el café Bueno, partiendo porque no puedes prohibirle nada a nadie en realidad No pues, porque no le perteneces a nadie tampoco Pues claro, nada es para ti ni tú eres de nadie Que eres mi llavero para llevarte al café Uno es libre estando casado La libertad, yo creo que respeto la confianza y yo creo que también ciertas personas cometen el error de querer borrar los, en mi caso, los 12 años de relación No hay forma No, no hay forma Entonces... No, no puedes borrar algo Dios, gracias Él está con su familia muy bien, yo con mi familia muy bien Claro Y definitivamente, pero es poco a poco también, eh Darle uno como persona, en mi caso también darle confianza Gustavo, te veo pensativo, te veo pensativo A mí me gustó el tema de que uno no pertenece a nadie Y eso fue algo bien interesante que yo conversé con mi esposa el día que me casé Claro que sí Es más, fue así Es verdad Es más, el mismo día que nos casamos Y siempre se lo digo a las parejas que cuando voy a un matrimonio les digo Ojo, esto acá significa que ustedes son equipo de por vida No significa que se pertenecen Y eso no lo es mi esposa Claro No significa que tú eres mía ni yo soy tuyo Somos compañeros Compañeros de vida Pero compañeros de vida Pero no nos pertenecemos Entonces, no hay que tratar de obligar a que el otro haga algo cuando va, cuando es lo que quiere hacer Si yo quiero salir con mis amigos Claro Tú con tus amigas O tú con tus amigas ¿Sabes lo que te pertenece? Te pertenece la zapatilla, la pelota Claro La planta, eso te pertenece Pero las personas Nada, porque la pelota se te revienta, ya puede Cuidado, se te revienta la pelota más bien Escúcheme, vamos a hacer un jueguito así rapidito A ver Rapidito Chicos Miren, tenemos unas frases acá Ajá Que podríamos haberla dicho nosotros en algún momento O nos la han dicho ¿Ya? Vamos a ver, ¿a qué le suena? ¿A quién le suena? Primero Todavía ¿La han dicho alguna vez o no? Me la han dicho ¿Te la han dicho? Me la han dicho Gustavo, ¿la han dicho? ¿Le has escrito alguna vez y le has dicho todavía paso por tu casa? Ah ¿Ah? ¿Eh? A ver si Continuará Nunca haría eso, ¿eh? No Ah, sí, claro No lo dudo, no lo dudo Oye, ¿cómo estás? Estaba justo pasando por la puerta de tu casa Y me acordé de ti ¿Qué es de tu vida? Bien, estoy ya Pero ya, y secretamente Y secretamente No, yo sí la he hecho Yo también Claro En lo personal En lo personal No que me lo han dicho Pero sí, yo sé que pasaban por mi casa Así Hasta pasos la vida Pero paraban por la ventana ¿No? Mirándome Yo mirándome En ese sentido, de verdad La vecina La vecina La vecina, la vecina le ha dateado La otra La otra es que, por ejemplo Los amigos me han dateado ¿Ah, sí? La otra es que tú puedes estar en tu carro O en el carro con tu chico O tu chico, ¿no? Están pasando Y ves ese lugar Y sonríes Y te quedas mirando Eso también pasa Y te dicen ¿Qué, ah, qué? Nada 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 Esa es muy buena Esa es muy buena ¿Te acordabas? A ver, otra frasecita para que confiesen Esto dice Me gustaría no haberme ido Cuando necesitabas que me quedara No Me gustaría no haberme ido Cuando necesitabas que me quedara Novela turca Pero no has estado, pues No has estado Me gustaría haber dicho eso en algún momento de mi vida Nunca lo he dicho Pero, una bonita frase No lo llegaste a decir Me gustaría haberme quedado en el momento que más lo necesitabas Sí Es que yo siempre me quedaba Yo, bueno, soy Mentira, no lo he dicho Trae las velas, trae las velas Mentira, no lo he dicho Y debería haberme quedado muchas veces Pero, así es Cuando uno es chiquillo Uno aprende a la mala Claro, sí Claro, claro, claro Pero no lo he dicho Pero es una lenta frase No me ha pasado Ni que te lo hayan dicho Ni que tú lo quieras decir No, tampoco ¿Tú, Claudita? No, tampoco Osquita, tú Osquita, tú dirías esto Me gustaría no haberme ido Cuando necesitabas que me quedaba Bueno, todos sabemos que ya lo Por eso lo aceptaron de vuelta Ahora Ah, ya, ¿o qué? Claro Cualquiera resbala, ¿sí o no? Bueno, pasa Claro Es parte de, ¿no? Parte de la vida Parte de De nuestra propia historia Parte de nuestro propio aprendizaje No lo sé Coincido con Gustavo y contigo El aprendizaje es eso Me hubiera gustado También quedarme en un momento difícil con alguien Pero la chiquillada o la calentura Te marea Te va nomás, te va Claro Es verdad Con el chiquillo ¿Qué ha pasado? Le fue a puesto su canción Esa es su canción Canción de adolescente loco De adolescente rebelde Tanto le gustaba que volvió Ah, ah Uy, le están llamando ¿Por qué no te quedaste? Escúchame No echan vana Mi amor, ahorita Dile que está en vivo Porque vamos a volver a llamar de nuevo Muy bien Otra, otra Vamos Vamos, siguiente frase Te amé Pero no lo suficiente Ay, Dios mío Ay, qué fea frase Escúchame Qué negro de corazón O sea, no te amaron Y ya está No te améis Pero no lo suficiente Claro Eso no es nada Eso no es nada Eso no es nada Eso no es nada Pero que no es nada Escúchame No, cómo amas Pero han estado sacando Frases de la novela mexicana ¿No? Escúchame Cómo amas no suficiente Escúchame Escúchame ¿Quién ha hecho Toda la mañana Viendo Marimar Y han sacado Los textos ¿Qué? ¡Sí, señor! Escúchame Duque dicho ¿Quién ha hecho De verdad ¿Quién ha hecho La novelera De la chiva de producción ¿Quién puso esa frase? ¿Quién puso esa frase? ¿En serio? ¿Quién fue? No, espérate Que hay masa Y hay más que No saben lo que son Vamos, vamos, vamos ¿Se ama lo suficiente O no se ama lo suficiente Oye, si amas ¿Se amas o no amas? ¿No amas o no amas? ¿No se amas o no amas? No, no amas Lo que pasa es que amas Pero a veces Ay, no ¿Cómo vas a amas? No, amas Uno ama Uno quiere y ama Sí, lo que pasa es que a veces Las broncas son tan seguidas Que el amor Te va desvaneciendo Pero no le dices a alguien Te amo Pero no lo suficiente No, siempre es suficiente Pero amas O sea, lo que pasa es que puede haber O sea, hay gente que dice Que amar es como un absoluto Todo O sea, amas, amas Pero no puede decir Que se ama poquito Escuchame Pues claro Es prácticamente lo que dice ¿No? Te amo pero no lo suficiente Escúchame Yo te puedo amar Pero también me amo a mí mismo Me respeto Ya No es que no sea suficiente Es suficiente Es suficiente Pero hay que Marca el bobo Mientras seguimos debatiendo Seguimos encontrando el sentido A esta frase Yo les voy a mostrar otra Que a ver si alguien Se encuentra ahí Está poniendo cariño Ay, no, mi Dios Escúchame Es interesante Esta es de Soraya Montenegro ¡Ay, no! Feliz cumpleaños Al fin cumples algo ¡No! Escúchame Dios mío Es feo De todas maneras Escúchame ¿Qué? ¿Así? ¿Cómo lo sabes? Qué pleitista Esa te han dicho a ti ¿Ah? Es un reclamo Escúchame No, yo No solamente No le he dicho Sino que nunca la había escuchado Pero que fuerte Que fuerte Gustavo Que te digan eso A ver, dime No, no Gustavo Mayer A ver Pastillas Por día ¿Cómo será la situación? ¿Cómo sería la situación? Por fin cumples algo Claro Imagínate Nos tenemos que ir al corte Todavía No van a ir al corte No van a ir al corte Y ustedes son exes Espérate Son exes Y se encuentran Y es tu cumpleaños ¿Cómo se lo dirías de verdad? Ya, pero lo va a ir Lo va practicando Sí Lo va practicando Y lo hacemos luego del corte Pero, espera No, no Chiquito, chiquito Pero yo estaba calentando mi mano No, no, no Son los exes y se encuentran ¿Qué es la pausa? Feliz cumpleaños Me dejé decirle feliz cumpleaños Vamos a la pausa Así que viene Vamos a la pausa Escúcheme No, no es Terminator Después de una broma No, no Es Gustavo Mayer Después de hacer una microescena Con la ñañita Es que se mete como una leona Hermana Se mete como una leona Una mujer de la selva Eso que quede claro Eso que quede claro Y es que es un gatito Un gatito Gustavo, que es un gatito Ahí está, ahí está La repetición, la repetición La repetición Mira, mira Mira su cara Escúchame Oye, pero qué rico Escúchame Pero se ha sentido Se ha sentido ahí La fiebre Oye, escúchame Se va a recorrer toda mi vida Se generaron ondas Ondas expansivas El cachete tembló Escúchame Oye, tu esposa Me va a odiar, señora Cuando me saquen esto Me va a doler Un gatito, por favor Escúchame Tengo otra frasecita Ya te depilaron Ya te depilaron Tengo otra frasecita Que por ahí La he escuchado alguna vez A ver si ustedes La reconocen Y la podemos comentar A ver Te buscaré En un par de años Ojalá Estés soltero Soltero o soltera Que linda canción Oye, pero escúchame Yo tengo un reclamo ahí Bueno, soltero o soltera Claro, ¿por qué soltero? Soltero o soltera No, claro ¿Qué es soltero o soltera? Aquí han tenido que poner Arroba Claro, claro Te buscaré un par de años Cuando estés Solte X o arroba Lo que pasa es que lo hicieron Pensando en un varón Sí No me lo han dicho Pero yo lo he dicho ¿Tú lo has dicho? Yo lo he dicho No, pero es que en verdad No estaba en ese momento En un momento para tener una relación Claro No estaba aquí No puedo tener una relación Cuando esté mejor No sé cuándo será Será ahora En dos años En cinco, en quince O en dos semanas Claro Pero voy a buscar Claro Yo también he dicho eso Ser honesto No es ser este Ay, no sé Ay, es bien fresco ¿Qué te han dicho? Déjame decirte Espérame un ratito Déjame estar bien Y de ahí Si tengo tiempo Y puedo, te busco Escúchame, pero Espérale Espérate Espérate Mira que estás en medio De las dos Ahorita te manda uno también Hermano Así que contrólate Perdóname Si en ese momento Pienso a ti en lo que vas a hablar O no estás dispuesto Es que no es en ese contexto No es en el contexto De que Espérame Es Prefiero ser sincero Escúchame, Gustavo Porque estoy dolido Porque no puedo Si después te busco Y tú estás Y te interesa No Pero escúchame Si fuera al revés Si fuera al revés Yo diría Yo también Imagínate Me gusta Me gusta la ñañita Yo digo Quiero estar con ella Y me muero por ella Y doy todo por ella Pero ella acaba Ya me di cuenta Pero Si acaba de terminar una relación No me gustaría entrar A esa relación Cuando ella todavía está Saliendo de una Entonces yo diría Espero que en un año En un tiempo Ya estés un poco mejor Te voy a buscar en un par de años No sería así Escúchame No Sigues con tu vida Ella sigue con tu vida Es otra cosa No Es otra cosa No entiendes Es de acá Es de acá No entiendes No Escúchame Sigues con tu vida Chicos Acuérdense que estoy acá Tú qué opinas Tú qué opinas Tú qué opinas Sobre esa frase Te buscaré un par de años Esté soltero O soltera O sea Yo debo buscaría Lo personal No buscaría a nadie De verdad Ya Yo debo confesar Que nunca lo he dicho Pero lo he pensado Ah Claro Yo no buscaría No Tranquilita Pero claro Sofía Pero Sofía Está con ganas Caso cerrado Te indiqué Te indiqué Total No Porque si ella O él No están en un momento Como para una relación Se abren Cada quien hace su vida Y si se reencuentran Por algún motivo Bueno Pero te voy a esperar O te voy a buscar Sería muy brava No sé qué vas a esperar En este momento No puedo Además No puede ser dos años Aparte No está bien Todo puede pasar Un par de años No es dos años exactos Pues es en un tiempo En un tiempo Pero tú en lo personal No lo aceptarías No Sigue con tu vida Y cuando quieras Y si ella Bueno Siguiente frase Esa es mi Sofía Siguiente frase Como debe ser A ver si Sofía Se identifica con esta frase A ver Me enseñaste Me enseñaste muchas cosas Importantes Sobre lo que no quiero Ah Sí Ah bueno Yo creo que la mayoría De mujeres Esa Bueno A ver Sí claro Yo también Lo has dicho Lo has pensado Lo he pensado Lo has pensado Para una siguiente relación No Esto no quiero No quiero No quiero Y para una siguiente relación Si he buscado cosas Que sean totalmente distintas Que no se parezcan A lo que ella había vivido Y no quería Claro Yo lo he pensado Lo he dicho Uy ves No te digo Pero no a una Ex pareja A otra persona A otra persona Pero este Pero no en una mala onda Porque ahí suena un poco feo Pero en realidad Es bueno aprender de los errores No solamente de uno Si no de los errores O sea en una relación laboral Aquí necesitas Voy Me enseñaste muchas cosas Muchas cosas importantes Que yo no quiero hacer hoy en día No solamente lo puedes aplicar Al lado sentimental Sino cosas de la vida Entonces hay veces Que la gente se equivoca En cosas de la vida Y es bueno que uno aprenda De eso también O sea Es que con tu tropezón Yo aprendí Claro Pero como algo positivo En experiencia de otros Sí Ok Igual estoy de acuerdo Con Gustavo Yo hasta el día de hoy Lo tengo ahí Claro Y es loco Porque definitivamente Cuando No sé si lo habrá pasado En algún momento A otras mujeres Tú das todo Por esa persona Todo le hemos dado Todo le doy Y definitivamente No ves El interés De la otra parte Claro Entonces dices Ok Y tú vas a cortar Y definitivamente Con el tiempo Tú ya ves Que de nuevo Él Esa persona Es lo que se está acercando Entonces tú dices Ojita le está calladito Tú No yo no digo esas cosas No Ni lo has pensado tampoco No mientas Lo que yo digo es esto Muchas cosas Oh Dios mío Yo sueño contigo Esa Esa la hemos dicho todos Todos los que están acá Todos Han dicho eso O no A ver No Ni uno solo Ni uno Escúchame Pero yo si he soñado Con alguna ex Y le he dicho He soñado contigo ¿Por qué he soñado contigo? Claro ¿Por qué no? Yo sí se lo he dicho Y cuando te despiertas Te levantaste el segundo día Y le estabas mandando mensajitos así Algo así Diciendo Ay ¿Has tenido la respuesta? Oye Acabo de despertar Me he soñado contigo Y así Fue así Fue así Fue así Ah no Tan bravo Claro Pero ¿Por qué tan bravo? Solamente fue así Fue así Hay una diferencia En decir He soñado contigo A decir Todavía sueño contigo Claro Es otra cosa Claro Tiene otro contexto Totalmente distinto Pero escribirle a la persona Con la que soñaste O con la que tuviste el sueño No es buscar una conversación Entablar una conversación Sí O sea Hola ¿Cómo estás? Soñé contigo ¿Estás bien? ¿Todo bien? Y ahí no entablas una conversación Pero Es que es una excusa Para mí Es una excusa Que yo puedo soñar con mi ex Pero simplemente No se lo voy a decir nunca más No Pero todavía sueño contigo Oye Soñé contigo A mí me ha pasado ¿Qué soñaste? No No necesariamente Pero ahora Si yo sueño No se lo digo No Pero ves Mira Claudia dice Así sueño No se lo diría Pero No ¿Por qué no? Porque no vale la pena Pero sí Pero a ti les ha pasado Soñar con un ex Sí, claro Sí, claro Claro que sí Ahora Pero no mientras estoy casado No mientras estoy casado No 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 mientras estoy casado No soñamos No 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 Cuando uno se casa ya no sueña Hasta mi subconsciente Hasta mi subconsciente Es leal y bien Es leal y bien Ahorita acá Las chicas de producción Están preguntando A Gustavo Yo Que detallen ¿Cómo ha sido ese sueño? ¿Qué ha pasado? Desde que me casé Yo no sueño Con nadie De nada No sueño con nadie Nada más quería decirlo cerquita Para que se entiende Y quede bien claro Para que llegue el mensaje Para que llegue el mensaje Porque mi amor Sin escalas Danielita ¿Qué tal? Chicas de la producción ¿Le creemos? Claro No Yo 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 Él sabe Yo no Oye Escúchame Hay que leer un ratito De los mensajes Mira Esto está buenazo Sara Rocío dice Si yo viera a la ex De mi esposo La trataría con respeto Ay Qué bonito Un beso para ti Mi amor Rosío Silva Bien ahí Bien ahí Respeto es su pitbull Sí Antes No Oye Todo lo que merecemos Respeto Qué mal Suba Respeto Repito Repito Así se llama Suspito Qué mal Pero hoy hay que entender De todo un poco Hay en esta vida Hay que respetar También su manera De pensar Es perfecta También la otra parte Totalmente Percy dice Debo confesar Que estoy muy feliz Y enamorada De mi novia Lourdes Saludos de Arequipa Hay que respetar De Arequipa No Gente de Arequipa